¿Cuál es la actividad conmemorativa en el Benemérito Cuerpo de Bomberos en Villanueva Cortés, Teniente Estrada? Sí, Douglas, gracias por la oportunidad y gracias a Dios. Estamos celebrando hoy el primer año de que se empezó a reclutar el voluntariado aquí en Villanueva Cortés. El primero de mayo del 2011, el año pasado, pudimos tener en este edificio, solo estaba esta parte del edificio, los primeros siete bomberos reclutados y ahí los siguientes fines de semana pues más hasta llegar a un número de 50, de los cuales pues ya tenemos una buena parte ya entrenados, preparados y certificados y algo otro que están unos en Tegucigalpa y otros en Palmerola sacando algunas especialidades en rescate y en lo que es el uso de equipo. Como decíamos, hoy estamos celebrando una fecha muy conmemorativa para el municipio, para la comunidad. El Cuerpo de Bomberos hoy celebra un año que se empezó a reclutar el personal voluntario, el que ahora está prestando servicio. Roberto Pérez, miembro del Comité de Apoyo por Construcción de la Estación de Bomberos en Villanueva Cortés. ¿Cuáles son sus palabras sobre este evento muy especial? Bueno, para mí es un gran orgullo estar hoy aquí delante de los muchachos del Cuerpo de Bomberos y debajo de esta estación tan importante para el municipio, porque si ustedes se dan cuenta, hacía 20 años que se estaba tratando de tener los bomberos aquí en Villanueva y nunca se había logrado. Ahora fue una iniciativa del señor, del alcalde, del doctor, el huarte de Esmelin Perdomo, haber comenzado esto y antes de empezarlo hizo un comité de pro-construcción para que las cosas se realizaran con mejor objetividad y lo hemos logrado. Hoy es un sueño que está ya realizado, porque ya los bomberos están trabajando, ya se está cumpliendo un año de tener los bomberos voluntarios, que el Teniente Estrada empezó con siete bomberos nada más, el primero del año pasado, como ya él dijo, y ya hoy tenemos un grupo de bomberos, tenemos las unidades y ya estamos trabajando y se ha dado un servicio bien importante en el municipio. Jaime Ortiz, sus nombres quedarán enclavados en la historia como los primeros miembros voluntarios de esta benemérita institución en Villanueva Cortés. Sí, bueno, queremos darle las gracias, ¿verdad? En nombre de la institución de los bomberos de Honduras, agradecidos con ustedes, Villavisión, porque han estado aquí aportándonos a nosotros para que la comunidad se dé cuenta de lo importante que es nuestra institución aquí en Villanueva. Agradecidos también al Teniente, porque él, pues, con gran esfuerzo ha hecho él para poder sacarnos adelante a todos los muchachos que aquí vinieron a prestar el servicio y realmente esto es algo que tenemos que seguirlo aportando, fortaleciendo, porque es para el bien de la comunidad. Entonces queremos que la comunidad entienda la necesidad que tenemos aquí para que nos aporten, nos apoyen más que todo. Y agradecido también con el alcalde, porque él ha sido una de las personas que ha estado queriendo siempre ayudarnos, ¿verdad? De todas maneras. Aquí hay un informe de Obreros en cámara, Douglas Padilla, Villavisión Noticias.